Hola, ahora sí que sí, la velocidad comienza a tomar protagonismo y comenzamos a demostrarnos de qué plumaje están hechos nuestros dedos. Como te decía en la anterior entrega, seguimos en el nivel bencejo de mecanografía en DA con la tecla, aunque a diferencia de las anteriores lecciones mantendremos la velocidad mínima en 110 pulsaciones por ejercicio hasta el ejercicio número 160, ya que en el curso es nuestra primera toma de contacto con los textos. Pero como te digo, caminando se hace camino, así que poquico a poquico. Esta es la única tanda pequeña de cinco ejercicios en este nivel, ya que las siguientes serán de diez ejercicios. Los primeros cuatro te sonarán un poquillo, ya que son las bases que hemos aprendido durante las primeras clases del curso y consejos que he ido comentándote. Y hablando de consejos, a partir de esta clase ya no voy a darte más la chapa con clases teóricas de técnica, movimiento, etcétera, sino que voy a aconsejarte con pequeños trucos para que vayas aumentando tu seguridad. Así que ahí va el de hoy. Seguramente ya te sonará porque la repito mucho en los directos, en los recursos, etcétera, etcétera. Recita para ti, si puedes, cada una de las palabras mientras las escribes. Esto te ayudará a afianzar tu seguridad a la hora de teclear. Velocidad y errores. ¿Qué ocurre si no llego a esa velocidad mínima? Al igual que con el porcentaje de errores, cuando no llegues a esa velocidad o te pases del porcentaje máximo de errores permitidos del 2%, tendrás que volver a repetir el ejercicio hasta lograr conseguirla. Recuerda lo que te hablé del equilibrio de las fuerzas en la clase 10. Solo así podrás conseguir ser más veloz por cada tanda que superes. Como siempre recordarte que puedes parar y reproducir este vídeo cuantas veces necesites a la hora de realizar un ejercicio en el que tengas dudas y que si te surge alguna, también estoy detrás de este formulario para ayudarte en lo que pueda. Y bueno, hasta aquí esta clase. No me cansaré de agradecerte que compartas tu experiencia en da con la tecla, con tu gente para poder ayudarles a ser más productivos y ganar tiempo. Así que gracias de nuevo, espero que lo superes pronto y te espero en la siguiente clase. Da con la tecla y seguimos.